Muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo de PassPage. Hoy estamos en el primer día de apertura de la nueva atracción Uncharted. Ayer vinimos a la preapertura y hoy venimos a ver este primer día de cara al público. Son las 10 y 10 de la mañana y nos encontramos con este pedazo de cola inicial debido a que esta atracción abre de estos primeros días a las 12. De momento han informado que la cola va a empezar a circular a partir de las 11 y media. Estaremos aquí aguantando, el personal pide a la gente que está esperando que vayan a dar la vuelta por el parque y a las 11 y media vuelvan. Pero como podéis entender, primer día de apertura, mucha gente ha venido exclusivamente para ver Uncharted y obviamente van a aguantar hasta el final. Así que vamos a aguantar un poquito, a ver cómo avanzan. Yo tengo la sensación de que van a abrir un poquito antes y a ver qué tal este primer día ya de cara al público. Nos meteremos en las salas de dentro a ver todos los efectos que ayer están desconectados, que nos comentaron que hoy estarían abiertos y con muchas ganas de vivir ya con toda la gente este maravilloso día. ¡Queremos falta de naranja! ¡Queremos falta de naranja! ¡Por el cielo, gente! ¡Por el cielo, gente! ¡Aquí no vais a todos! ¡Aquí no vais a todos! ¡Aquí no vais a todos! O sea que... En aquel momento la tracción santa que es todo el foro de ser veí. Bueno, chicos, a 15 minutos de la apertura de colas, de momento están abriendo las colas interiores de sombra para el río. La gente está revolucionadísima. ¿Qué esconde...? De momento están abriendo las colas de sombra, ¿eh? Después de y media, las de dentro del interior. ¿Qué esconde el misterio de Uncharted? La gente se revoluciona en la cola y ayer unos ciertos privilegiados pudieron probarla antes que la... Pero... ¿Has llegado a consumir lo suficiente como para haberla probado ayer en exclusiva? ¿O eres de los que cuela bocadillos en la cola? ¿Hasta dónde llega la avaricia de Puertaventura World por colar a la gente a ver la novedad? El misterio lo resolvemos hoy. En la cola, de verdad. En el soft opener de Uncharted. Me compro. Porque estoy improvisando, ¿eh? Esto lo digo yo. Esto lo digo yo. Y yo... Pues ya estamos dentro de las colas de Uncharted en su primer día de apertura. Han abierto antes de la hora prevista, así que vamos adentro a probar esta nueva atracción. Y hace un momento, justamente cuando han abierto las colas, han anunciado por la megocinia del parque, de todo el parque, que Uncharted está abrigada a las once y media y que las colas de operativas serían más grandes de lo previsto. Porque es el primer día y hay una cola que llega hasta el puente de Far West. El día de... El Prime. Entramos en la cola de Uncharted y hoy va a ser momento de ver la reacción de la gente que viene hoy porque va a ver. A ver cómo reaccionan. Venga, para adentro. Mira, qué chico. Son muy chulas. En el aire un poquito más fuerte voy a estar, ¿eh? Sí. ¿Qué ha pasado? Es súper bonito. Muy guay, estos detalles. Gracias, de verdad. Hombre, es que esto es otra cosa. ¿Ves? 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 ¡Qué bien! Universalist Comic. Parece una verdad. Parece una verdad. Está súper bien hecho. La historia es, por lo que estoy entendiendo, que una familia que buscaba oro acaban contando. ¿Es esa la historia o...? Vivía. No me estoy enterando de nada. Dani, ¿qué pasa? qué pasa? Es un pesco, es un pesco. No no me estoy enterando de nada. No me estoy enterando de nada. para que lo vean ahora cuando se hace un poquito ¡Vamos arriba! ¡Vamos para adentro! ¡Hola, catao! ¡Hola, baptized! ¡Todo de perfecto aquí y con los míos! ¡Ah, muy bien! ¡Diva! ¡Diva! ¡Gran Teatro! ¡Diva! ¡Gran Teatro con base a música! ¡Diva! ¡Último base! ¡Diva! ¡Diva! ¡Vamos! Estábamos aquí en la cola y hemos empezado a decir que aún queda para llegar a la estación y decimos dos, dos, ya han empezado todos a editar dos, dos, dos y le digo que vienen dos y decimos no, no, no ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? La gente muy cerda miraron la papelera, cerdos ¡Ahora, dos! Soy el único que está viendo que quiero hacer rollo pasaje para calor Yo estoy contentísimo porque son colas que parecen un parque fuera de España, es verdad Colas como digas, verdad Solamente veo un efecto en las colas, es un tema de pereira con el llenado porque hace mucho calor, estamos súper agobiados Me está sudando todo Ya, que ahora están cobras, que bueno, porque no lo estáis viendo pero no puede ser que con un calor de verano estemos pasando un montón de calor aquí De sonidos, de unas flechas No se olviden, hoy vivas a las 4, teatro chino ¡No se olviden, hoy vivas a las 4, teatro chino! ¡No se olviden, hoy vivas a las 4, teatro chino! ¡Ay, pero también pueden pasar por divas! ¡Entren al teatro! ¡Ay, van a ver tan gigásticas! A ver chicos, como de pesado se hace la cola ¡No se olviden! ¡No se olviden de nada! Porque, oye, chico Las cosas son alucinantes Súper buenas, súper bonitas Con muchos detalles Y además, esa botella es buena que le veía mucho Mira, mira, no se ve Mira, sí que se ve, sí Mira, 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 ay, ay Todo esto que brilla es sudor Hola Hola guapa ¿Cómo te llamas? Hola, mamá, me das chistela. Hola, mamá, me das chistela. ¿Qué pasa, Eduard? Es una pasada. Es súper grande. ¡Guau! Habla como una niña pequeña. Esto parece una cueva. Las caras, Juan, las caras. Me encantan. Aquí tenemos otra de las pantallas que tiene un vídeo de fondo, pero los vídeos suelen estar separados con un poco bastante larguito. Lo que encuentro es que estos vídeos se oyen muy flojos. Apenas entiendo lo que dicen. Como veía que dos en la tía fueron a la parte de los elefantes, dos elefantes se balanceaban sobre la tela de una raya. Como veía que dos en la tía fueron a la parte de los elefantes, dos elefantes se balanceaban sobre la tela de una raya. ¿Qué pasa? Tony, Tony, eres el animador oficial. Sí, pues aprende. ¡Camarero! ¡¿Qué?! ¡Camarero! ¡Sí! ¿¡Para lucharte en Modellín? ¡Para lucharte en Modellín! ¡Con la fiesta, con la fiesta! ¡Para lucharte en Modellín! ¡Con la fiesta, con la fiesta, para lucharte en Modellín! ¡Con la fiesta, pues el fin! ¡Para mío qué fama, ¿verdad? Eres el Felipe. El Felipe del Costa pero en el Charted. ¡Qué guapo! Esta pantalla aquí es curiosa porque nos hablan de un humo que es el gas del miedo, de color verde, curiosamente el de Warner también era el gas de la risa de color verde. Pero lo chulo es que cuando sale aquí el gas del miedo se ilumina una bombilla verde en el pebre que creía que era un ambiente guapo. Pero yo le echaría un poquito de agua. Bueno, como estamos en la cola no avanza, le hemos preguntado al chat GPT cómo nos podemos distraer en una cola de PortAventura. A ver qué nos dice. Juego de palabras. Puedes jugar adivinanzas, juego de palabras o hacer juegos de palabras en equipos con tus amigos o familiares que te acompañan. Observación. Observa detenidamente los detalles del entorno como la tematización de la cola, la arquitectura de los edificios o las personas que te rodean. Puedes encontrar detalles interesantes y curiosidades. Conversación. Aprovecha el tiempo para... bueno, esto ya creo que hemos hablado demasiado. Disfruta del paisaje. Planificación. Utiliza el tiempo para planificar qué atracción te gustaría visitar primero. ¡No, no, no, no! Estamos en la recta final, este es el último pasillo para entrar a la atracción, y com ganas de volver a probar Las Chasses y disfrutar de esta nueva atracción. ¡Está funcionando! Hemos encontrado uno. Hemos encontrado uno. Edu está flipando. ¡Que subimos! ¡Que subimos! ¡Estamos ya en el chartre! ¡Bueno chicos, vamos a subir! Me ha gustado mucho. Los elementos... ¿Puedo hacer spoiler? La bajada para atrás. Los acelerones de lado, maravilloso. Y cuando vas para arriba y luego bajas... ¡Alucinante! Igual. ¿Qué reacciones? Me ha gustado mucho más esta segunda vez. A mí me ha gustado más la de ayer. Hoy no la he disfrutado. ¿Te ha gustado mucho más? ¿Te ha gustado más? A mí me ha gustado más. A mí me ha gustado más la de ayer. Hoy funcionaban cosas que ayer no funcionaban. Hoy la pantalla final funcionaba. Ayer no. Hoy había humo. Hemos visto las pantallas y hemos describido toda la historia. Pues la experiencia está muy chula. Pero la tematización y rollo inversión me ha dejado un poco frío. Pero la montaña rusa me ha encantado. La montaña rusa está muy chula. Pues nada chicos, acabamos de salir de Uncharted. La segunda vez que subo aquí. Hoy con público hemos hecho una cola bastante larga. La verdad. Y nada. De momento tenemos todo esto lleno de cola. Todo el Far West. No sé hasta dónde llega la coja. Me ha llegado hasta aquí. Hasta el Sweet House by Nutella. Hoy he probado la última fila. Vale. He probado la última fila. Había como dice Adrià. Más elementos conectados. No he notado. Yo creo que ayer como iba con ese hype. Hoy lo he notado sin menos gracia. Pero bueno. Ya probaré otro día. Con más calma. Diciendo. Venga va. A ver qué tal. ¿Por qué me ha dejado? Ah, un detallito. Me han gustado mucho los asientos de la atracción. Me ha gustado mucho. Porque además. Por mucho que estéis en tercera fila. Es como que la primera está aquí. La segunda está aquí. La tercera está aquí. Está como un poquito elevado. Y eso ayuda a la visibilidad. Pero bueno. Muy bien. La atracción. Me ha gustado. Hay colita ahora. O sea que. Si vais a ver estos últimos días. Paciencia. Porque hay cola. Es la novedad. Es normal. Ahora ya. Vamos a ir a probar. Sí que en estampida. Que después de unos diez años. Reabre este restaurante. De aquí al lado de Uncharted. Y frente. Estampida. Ya. 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 Pues estamos en Chica de estampida. Ya este restaurante. Que lleva casi. Por donde hay. Ya cerrado. Cuando vamos aquí a comer. Mira. Aritos de pollo. Esmuchis de plátano. Y quebrito. Coca-cola. Ja. Muy estampida. Esto es vegano. Esto es vegano. Yo con pollo. 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 oye el país está muy bueno y como muchos sabéis hace unos años se construyó aquí una zona de vegetación de cactus y más para obligar a la gente o bien pasar por la tienda o bien dar la vuelta por el carrusel para tener que ir hacia México o bien para ir hacia el área de Mediterránea. Este año desde que las escuelas del Charter bueno provocan mucha un tapón ahí y han decidido este año recuperar esta zona de vial hemos vuelto a entrar al Charter. Toni, ¿a qué hora hemos entrado? Hemos entrado a las cinco y veinticinco. Y ahora son las nueve. Madre mía. Bueno chicos, después de casi cuatro horas hemos hecho nuestro segundo Uncharted en el día de hoy y lo hemos hecho ya con esta luz porque hemos entrado a las cinco y media, salimos ahora a las nueve y cuarto y ha sido, bueno, un Charter raro con mucha cola, por fallos, la tracción necesita rodaje y una de las cosas que comparado con el viaje que he hecho esta mañana y es que entra mucha luz esta mañana, esta mañana entraba mucha luz y es como que no está acabado de cerrar todo la nave, es como que no llega a estar totalmente cerrada. En cambio ahora, el que hemos hecho ahora, pues está el cielo así, está más de tarde y te estábamos comentando, es que ahora se ha disfrutado mucho mejor, ¿por qué no entra tanta luz? Es que yo no entiendo cómo puede ser que se les haya escapado eso, que entre luz. Y también otra cosa que os he comentado antes, que es un detalle a comentar, es la parte de la pantalla, las pantallas de encuentro que se ven demasiado, ¿no? No quedan mucho camufladas, no es un punto como exagerado, pero en realidad están muy, muy, muy camufladas, o sea, así la tracción estaba muy bien. Y una cosa que hemos visto ahora en la cola, cosa que no vimos en la cola de esta mañana, es que en la parte de la segunda pantalla de las colas finales salía el humo de, iba a decir el humo de la risa, el humo del miedo, del terror, ahora no recuerdo cómo lo llamaban. Pero nada chicos, hasta aquí este vídeo de Uncharted, el primer día de apertura de cara al público. Si no visteis el vídeo de la inauguración, os dejo la etiqueta por aquí arriba para descubrir cómo fue nuestra primera experiencia en el enigma de Penitence en Uncharted. Si os ha gustado el vídeo, no olvidéis darle like, dejar aquí abajo vuestro comentario y seguirnos en todas nuestras redes sociales, las cuales encontrarás el link en la descripción del vídeo. Y sobre todo, suscríbete al canal para no perderte ningún vídeo de Passpace aquí en PortAventura World. Y sobre todo, activa la campanita para que te notifiquen que hemos subido un vídeo o lo que sea. Nos vemos en nuestro próximo vídeo y ¡hasta otra! ¡Gracias!